Hola 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 Oh, muchas gracias amigo Te pasaste, gracias Dejaste la mano Muchas gracias Muchas gracias Muy bien Gracias Muchas gracias Muchas gracias Que pasaron Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¿A dónde son ustedes? Eh... Peñalobes Peñalobes ¿Sí? Ven Ven Vamos a sacar una foto Ven 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 Ven